El Centro Cultural de Artes y Oficio de Leonardo da Vinci en esta localidad llevará a cabo la primera muestra de pinturas denominadas Artes sin Fronteras con el expositor de origen salvadoreño Alexander, quien a través de sus obras plasma lo que se vive en su país. El director de este Centro Cultural en Tapachula, Walmer Escobar Miguel, explicó que la galería de pinturas se expondrá del 18 al 27 de junio en la segunda poniente número 36, centro octava y décima sur en horario de 9 de la mañana a 8 de la noche. El evento que vamos a tener es el 18 de junio al 27 de junio, Arte sin Frontera. Vamos a tener a un expositor extranjero que es un pintor internacional, Alexander. Él viene de El Salvador que va a estar con nosotros exponiendo 10 obras. La temática que él precisamente le puso es Arte sin Frontera, en el cual pues en sus obras plasma lo que están viviendo su cultura de su país. Relató que los artistas plásticos de origen centroamericano es primera vez que expondrá sus obras de arte en Chiapas en el municipio de Tapachula. En otras fechas Alexander ha viajado a otros países como Guatemala y Honduras, donde ha compartido sus exposiciones. En este sentido agregó que se contará con la presencia de pintores mexicanos y otras pinturas de diferentes artistas de otros estados de la República Mexicana, quienes envían sus obras para que la población pueda observar el trabajo de los artistas. Y en México de Tapachula, en donde el expositor va a estar con nosotros, de hecho él ha estado en Guatemala exponiendo. También en Honduras ha expuesto sus obras, sus trabajos. Durante estos días solo va a estar esta exposición, van a haber otros pintores mexicanos, chapanecos. También vamos a contar con la presencia del pintor Pedro Sosa, también que va a estar con nosotros. Hay unos pintores que mandan sus obras también. Vargas es otra pintora. Lala Twitter, de igual manera, es otra pintora de Guadalajara, que sus obras van a estar expuestas aquí en el Centro Cultural.